Antes de iniciar, te pido que te suscribas a nuestro proyecto Voces de la Noche. Ayúdanos a llegar a los 20.000 suscriptores. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La bruja de mármol A veces el tiempo parece no pasar. La historia que hoy quiero contarles me ocurrió ya hace bastante tiempo. Por aquel entonces, estaría sobrepasando los 30 años apenas. Aún ni siquiera me había casado y no lograba establecer una relación amorosa duradera. Hoy en día, soy viudo, pero viví los mejores años de mi vida con mi esposa, quien siempre fue delicada de salud. Hoy en día, recordando esta historia, me atrevo a afirmar que su vida estuvo ligada a los hechos que estoy por relatar. Desde que era muy pequeño, siempre sentí una gran atracción por el arte. Me encantaba ir a museos. Pasaba horas mirando las pinturas. Sin embargo, lo que me gustaba eran las esculturas, fueran o no del tipo religioso. Me apena admitir que las figuras que me atrapaban más eran aquellas que representaban el cuerpo femenino, sobre todo cuando se dibujaba desnudo. Hoy en día, pienso que esto influyó de cierta manera en que mi estándar a la hora de elegir pareja estuviera demasiado elevado. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, y viajé a diferentes estados de la república solo para visitar museos, iglesias y todo tipo de lugar en las que hubiera una galería de arte. Trabajaba como maestro en una universidad privada, y aunque no solía ser muy sociable, mantuve una estrecha amistad con el coordinador de la carrera en la que trabajaba. Solía contarle de mis viajes, y en una ocasión me platicó que conocía a unas personas. Estas eran propietarias de una hacienda antigua. Según él, databa de la época de la conquista. Me enseñó algunas fotos. El lugar se veía impecable. No entendía cómo un lugar tan viejo se mantuviera de manera privada e impecable. Planeamos viajar hacia allá en las siguientes vacaciones, y así lo hicimos. El lugar se encontraba en Guanajuato y Jalisco. Tuvimos que tomar una carretera antigua en muy mal estado. No sé si actualmente la reconstruyeron, pero en aquellos años fue toda una odisea lograr llegar. Mi amigo me contó que estas haciendas funcionaban como pequeños pueblos o centros de control, donde los españoles lograban establecer un orden y administración de las tierras. Por eso era que esos sitios contaban con sus propias prisiones, templos, almacenes, cocinas e incluso pequeñas fortalezas. El lugar no lucía igual que las fotos que me mostraron. Lo estaban restaurando. Aún así, se veía lo suficientemente bien conservado para notar ciertos acabados en algunas habitaciones. Mi amigo me explicó que el lugar pertenecía a varias personas, y que todas tenían en común ser extravagantes. Se podía ver conforme te adentrabas en la hacienda. Estaba dividida por zonas y construcciones sobrepuestas. Me dijeron que no era posible ver toda la hacienda a detalle en un solo día. La entrada no era nada elegante. Se conservaba un enorme portón de madera y, atravesando esa zona, unas pequeñas celdas donde amarraban a los criminales en la antigüedad. Eché una mirada a los muros tras los barrotes. Noté que en la pared había varias estacas clavadas. Mi amigo me dijo que allí los amarraban. Se me vino a la mente la imagen de las personas amarradas sufriendo. No conocía a los propietarios de la hacienda. Según me dijeron, no tenían nada que ver con los españoles que la edificaron. Aún así, llevaban algunos años restaurando ese lugar. Vimos solo una parte. La cocina, las habitaciones y los salones de entrada. Estos eran austeros. Según ahí, era el lugar donde vivían los trabajadores. No pudimos ingresar a algunas habitaciones, pues estaban en reparación. Se nos asignó una habitación en la segunda sección. Solo vimos una parte, pues no llevábamos comida. Y nos fuimos a un pueblo cercano a cenar y comprar víveres. Cuando regresamos, no quedaba ningún albañil. Me dijeron que ellos no se quedaban allí, pues les daba miedo. Eran varias las historias que se contaban acerca del lugar. La típica historia de una niña que se aparece en las escaleras y demás historias trilladas. Al principio, yo no me sentía asustado. Creía que era normal que un lugar tan viejo tuviera sus leyendas. Aparte, que la oscuridad puede estimular tu imaginación. Nuestra habitación contaba con un balcón. Se comunicaba con un patio. Este tenía un lago artificial ya seco. Y en medio, una capilla sin techo. De día, podías ver perfectamente una estatua de la Virgen. Aún no la había visto de cerca a detalle. Pero me llamó mucho la atención. Su forma no era parecida a ninguna que hubiera visto antes. Estaba acostumbrado a ver representaciones de la Virgen de Fátima o la de Guadalupe. Pero esta se veía diferente. Me propuse que, en cuanto despertara, Ir a verla sería lo primero que haría. El único trabajador que se quedó en la hacienda era un velador. Un señor de no más de 50 años. Él nos dijo que, si escuchábamos ruidos afuera del pasillo, no tuviéramos miedo. Pues ignorábamos la presencia de fantasmas. Estos se escabullían. Me quedé dormido rápidamente. A altas horas de la madrugada, mi amigo me despertó. Se veía asustado. No me dijo nada. Solo me pidió que mirara en dirección de uno de los clósetes de la habitación. Estos muebles eran enormes. Necesitaba subirte a una escalera para poder abrirlos. Las puertas se abrieron lentamente. Lo cual era raro, pues en ese sitio no había corrientes de aire. Las pesadas puertas de madera se abrieron y cerraron con fuerza. Enseguida escuchamos risas dentro de ellas. Mi amigo se veía muy espantado. Yo, en cambio, creí que algún trabajador nos quería jugar una broma. Así que me paré y me subí a la escalera. Esperé a que el fenómeno volviera a ocurrir, pero no volvió a pasar. Abrí el ropero, llevando una pequeña lámpara de bolsillo que cargaba conmigo. Dentro no había más que una húmeda pared. Me metí y comencé a tocar todo el muro en busca de una abertura. No encontré nada. Me parecía exagerado el tamaño de ese clóset. Volví a mi cama. Intenté decirle a mi amigo que se tranquilizara. Yo volví a dormir hasta el amanecer. En la mañana, mi amigo aún no se despertaba. Los trabajadores hacían mucho ruido en la reparación de una habitación cercana a la nuestra. Bajé de inmediato a visitar la estatua en medio del lago. Para llegar, fue necesario caminar a través de un estrecho puente, que en algunas partes estaba derribado. Aunque la distancia entre el puente y el fondo del lago artificial no era mucha, sí daba algo de miedo. La estatua se encontraba entre cinco pilares, todos llenos de símbolos que aún hoy en día no conozco. Pero en ese momento creí que tendrían algo que ver con la religión católica. La Virgen era muy extraña. No se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. Su rostro tenía un gesto un poco grotesco. Por lo regular, este tipo de imágenes transmiten paz. Esta, debido al polvo y humedad, parecía sonreír en una mueca burlona. Dentro del hábito, justo debajo de la cabeza, se le formaban como dos bultos. Daba la apariencia de tener cuernos. Me quedé un rato allí hasta que una persona me llamó. Me indicó que nos llevaría a otra zona de la hacienda. Esa persona me dijo que no me recomendaba andar solo por el lugar. Según él, existen espíritus malignos que provocaban que te perdieras o cayeras en uno de los tantos pozos debajo de la hacienda. No creí sobre los fantasmas, pero acerca de los túneles debajo de ese lugar me llamó mucho la atención. Así que le pedí que, si al final del recorrido era posible, que nos los mostrara. Él aceptó. Me dijo que en varios puntos de la casa había entradas. Mi amigo ya estaba despierto. No hubo necesidad de ir a buscarlo. Caminamos hasta una zona que parecía de otro mundo. El sitio se conservaba en muy buen estado. Su construcción estaba muy detallada. Unas escaleras de mármol llevaban hasta un enorme salón. Todos los muros estaban recubiertos con papel tapiz. De nuevo, vi muchos símbolos, tanto en los detalles de los muros y algunas columnas, como en cuadros que mantenían pinturas dentro. Se nos explicó que la persona que levantó ese edificio era alguien muy importante durante el virreinato, muy presumido y le encantaba traer pinturas y esculturas de Europa. El piso de duela de madera se mantenía original. Todo era muy extravagante. Llegamos hasta unas escaleras de caracol. Bajamos por ellas y llegamos a otra sala, donde se mostraban algunas esculturas. La mayoría eran religiosas. Nos contaron que no todas eran del primer propietario. De hecho, el actual dueño tenía también un gusto particular por coleccionar este tipo de piezas, y él trajo la mayoría. En uno de los rincones estaba una vitrina. Me acerqué a ver qué había dentro. Lo que vi fue algo aterrador. Era una especie de colección de cráneos humanos deformados. El guía nos explicó que, al dueño, también le gustaba coleccionar esas cosas. Yo no soporté ver por mucho tiempo la vitrina. Me hizo sentir incómodo. De repente, sentí como la temperatura se elevaba y comencé a sudar. Le pedí al guía que nos dejara salir. En eso, escuchamos a alguien pisar los escalones de hierro. Todos nos giramos a ver quién era, pero solo alcanzamos a ver unos pequeños pies. Parecía como si hubiese un niño en el lugar. El guardia me miró y me recalcó que, por fenómenos como ese, no deberíamos andar solos por ahí. Esta vez, no creí que fuese una broma. Ante la luz, fue muy extraño presenciar esa aparición. Esa tarde, solo vimos algunos almacenes, otras cocinas y algunos sembradíos. En uno de los almacenes estaba la entrada de un túnel. No nos dejaron entrar, pues estaban totalmente inundados. Fuimos a comer a un restaurante no muy lejano de ahí. Regresamos cuando aún había luz. Mi amigo me dijo que mejor nos fuéramos, pues ya se sentía aburrido de estar en la hacienda. Yo le pedí que nos quedáramos al menos un día más. Aún ni siquiera veíamos el lugar que llamaban el castillo. Vimos un par de habitaciones más y caminamos de regreso a nuestra habitación. Un lugar como ese parece una pequeña ciudad, por lo que los pasillos están repletos de habitaciones, algunas sin puerta. Cruzábamos por un pasillo cuando escuchábamos ruidos como de alguien usando un martillo, pensando que quizás algún trabajador aún se encontraba en actividades. Nos asomamos. Dentro, una luz iluminaba un poco. Estaba un quinque sobre una mesita. Fue cosa de unos segundos. Aún así, vimos algo que nos aterró. Una mujer con un velo negro y la boca cubierta con una especie de bufanda. Llevaba un enorme martillo de madera en las manos. Sus ojos lloraban y producía un extraño gemido. Años después, encontré una imagen en internet parecida a lo que vimos. Resulta que en la antigüedad existían unas mujeres encargadas de acabar con los enfermos en fase terminal. Estas prácticas se llevaban a cabo en aquellos lugares en los que no tenían acceso a un médico y los enfermos estaban sufriendo demasiado. No me imagino lo difícil que fue sobrellevar esta profesión. La visión fue cosa de un segundo, pues la imagen desapareció apenas la vimos. Mi amigo comenzó a rezar. Yo intenté hacer que se tranquilizara, que los fantasmas no podían hacernos daño realmente. En ese momento, comenzó a llover con fuerza. Mi amigo me insistió que nos fuéramos. Yo le dije que sería más peligroso irnos en la noche en medio de una tormenta. Llegamos a la habitación. No supe ni a qué hora, pero me quedé dormido. Al día siguiente, convencí a mi amigo de quedarnos a ver al menos el castillo. Nos dijeron que había una destilería en funcionamiento. No nos mintieron, aunque la trabajaban solo un par de personas. se me hacía extraño estar viendo diferentes personas cada vez. No sabía de dónde salían. Quizás era muy distraído en ese entonces. Nos mostraron el lugar donde destilaban. Las placas de fundición también nos dejaron probar un poco de mezcal directo de una barrica. Enseguida, nos mostraron otra entrada a los túneles que, según nos dijeron, daba directo a la parroquia del templo más cercano. La entrada era una trampa de barrotes de metal, toda cubierta de musgo. Alcanzamos a ver el nivel del agua. Esa trampilla se encontraba justo afuera de la destilería. De repente, escuchamos como si golpearan las láminas de los hornos. La persona que nos estaba guiando nos pidió que no hiciéramos caso, que era un sonido normal en las máquinas antiguas. Intenté seguir la instrucción, sin embargo, no pude evitar voltear en dirección a los hornos. Entonces, la vi. Era una mujer con túnica larga, no recuerdo de qué color. Su piel era tan blanca como las estatuas de mármol. No pude verle el rostro, pero, en su cabeza, llevaba el cabello recogido en dos bultos. Se parecía mucho a la escultura del lago. De inmediato, le dije al guía que entre los hornos había una mujer. Él me ignoró, mas, ante mi insistencia, se nos acercó y nos dijo en voz baja que era mejor ignorar los fenómenos que ocurrían en la hacienda, pues estos no eran simples fantasmas, y si les prestábamos mucha atención, se nos meterían para escapar de allí. Mientras el hombre nos hablaba, yo me giré a mirar nuevamente en dirección a los hornos. El lente seguía allí parado. Esta vez, logré ver sus ojos. Eran completamente blancos y vacíos. Aparté la vista un segundo y la mujer ya no se encontraba en el lugar. Mi amigo no vio a la mujer. Me dijo que solo vio una sombra moverse. En eso, el guía se me arrima y me pregunta sobre el aspecto del lente que vi. Me limité a responderle que se parecía mucho a la estatua del lago. La expresión en el rostro del hombre cambió abruptamente. Su cara se veía tan pálida como la del lente que acababa de ver. Dijo algo para sí mismo que no entendí. Enseguida, nos mandó por un pasillo hecho de piedra y cantera. Daba el aspecto de un castillo antiguo. Allí nos encontramos con otro sujeto. Me giré hacia atrás y el hombre de la destilería caminaba apresuradamente en dirección a la entrada. Este otro hombre nos indicó que no nos saliéramos del camino, pues a los lados había muchos pozos de agua y con el temporal de lluvias las construcciones a su alrededor se debilitaron y había riesgo de derrumbe. Aquella escena me parecía un retrato medieval. Toda la piedra era oscura. Le pregunté al hombre que nos guiaba si sabía qué le ocurría a su compañero. Él me respondió que su compañero era muy supersticioso y creía que el espíritu de una bruja que quemaron durante la colonia vivía en la hacienda. Según él, tenía la capacidad de apoderarse de estatuas y hasta personas. Sentí mucho interés por aquella historia y le pedí que nos contara más. Nos contó la historia mientras mirábamos la fortaleza. Eso ocurrió muchos años atrás. La destilería ni siquiera existía. Era la época de la conquista y la tierra era salvaje. Las puertas de la hacienda se mantenían cerradas. El lugar contaba con una capilla que fue derribada años más tarde. Esta se localizaba justo donde se levantó el agua artificial. De entre las personas que vivían allí, los implicados fueron un sacerdote católico, la hija del dueño de la hacienda y una mujer que tenía fama de adivina. Fue una época de escasez en las cosechas, aparte de que las tribus cercanas no dejaban de atacar y robar lo poco que se producía. Para hacer la situación más crítica, cosas extrañas ocurrieron en la hacienda, enfermedades y fenómenos extraños. Las cocineras decían que los platos se elevaban solos, lo mismo que las sillas. Un día, el sacerdote descubrió a la mujer adivina realizando un ritual de brujería en la misma capilla. Los soldados que resguardaban el edificio la apresaron. La mujer les advirtió que si no la dejaban ir, la hija del dueño moriría de una manera horrible. La mantuvieron amarrada durante tres días. En eso, la hija sufrió una terrible hemorragia y murió desangrada. El dueño, cegado por la cólera, mandó a quemar a la mujer frente a la capilla sin que se le aplicara un juicio previo. El sacerdote se negó, pero el señor de la hacienda le amenazó con encarcelarlo si no acataba sus órdenes. No lograron quemarla de inmediato, pues, cuando todo estaba listo, algunas tribus cercanas atacaron la hacienda y tuvieron que atrasar la ejecución para enfocarse en la defensa del lugar. En la segunda ocasión, se desató una tormenta eléctrica en la cual un rayo quemó dos peones. Volvieron a encerrar a la bruja y postergaron la ejecución. El señor de la hacienda, cansado de que la ejecución se retrasara, mandó traer a una mujer que se encargaba de ponerle fin a los moribundos. Allí fue donde me enteré de ese siniestro oficio y supe que el fantasma de la mujer con el mazo pertenecía a la mujer de la historia. Esta mujer llevaba un velo negro en la cabeza para no ser identificada. Se le ordenó a dos guardias detener a la bruja. En eso, la mujer terminó con su vida con ayuda de su mazo de madera. Los restos de la bruja fueron quemados y enterrados en los cimientos de lo que sería un lago artificial. A los pocos meses, el dueño de la hacienda comenzó a tener terribles pesadillas con la bruja ejecutada. La mujer encargada de la ejecución murió desangrada después de seis días. Lo mismo le ocurrió al sacerdote. Mandaron traer a otro padre para que bendijera la nueva obra y toda la hacienda. También se instaló la estatua de la virgen que estaba en medio del lago, según para frenar el alma de la bruja. El hombre que nos contó la historia nos dijo que él sí creía que la hacienda era habitada por fantasmas, pero no creía que estos pudieran hacerte ningún mal. Solo te sacarían un susto. La fortaleza era algo austera. Se veía que en verdad solo tenía la función de resguardar en caso de ataque, aunque tenía bastantes pasadizos. Intenté no alejarme del guía ni un segundo. Ahora que lo recuerdo no sé ni cómo ocurrió, pero terminé en un pasillo con varias salidas. Ninguna me llevaba a la sala por donde entramos. De repente me encuentro en una habitación con una mesa antigua y un candelabro encendido. En eso veo a la misma mujer del velo negro con un mazo de madera. Sus ojos eran horribles. Azotó el mazo frenéticamente contra la mesa. El pánico se apoderó de mí. A diferencia de las demás apariciones, al estar en esos oscuros pasillos no sabía qué hacer. Solo salí de la habitación. La voz de la horrible mujer sonaba por todos lados. Corrí como loco, pero me encontré de nuevo al espectro. Estaba al fondo de un pasillo, me miraba sin moverse y con el mazo en las manos. Sin despegar la mirada, caminé hacia atrás. Entonces, la mujer lanza un chillido tan agudo que sentí como si un alfiler se me enterrara en el cerebro. En eso, veo a mi izquierda al guía y corrí hacia él. Me miró con una sonrisa burlona. No me preguntó nada sobre lo que me acababa de ocurrir. Solo me dijo que las brujas tenían el poder de crear ilusiones para que las personas se volvieran locas y fueran presas más fáciles de atrapar. Al salir de ahí, le dije a mi amigo que nos fuéramos de inmediato. Volví a dar clases y no hubo un día en que no habláramos de todo lo que vivimos en esa hacienda. Al poco tiempo, conocí a una chica a quien ha sido la única que he amado verdaderamente. Nos casamos a los seis meses de noviazgo. Ella era muy enfermiza y solía tener ataques de ansiedad. Aunque en momentos de crisis me pedía que la dejara, nunca lo hice. La amaba y estaría con ella hasta el final. Su último año de vida nos la pasamos realizando estudio tras estudio. Los médicos nunca le encontraron nada. Ella estaba cada vez más delgada, lucía tan demacrada. Los últimos días que ella estuvo con vida me decía que soñaba con la mujer del mazo. Después de que me contara el mismo sueño dos veces, me atreví a platicarle mi experiencia en esa hacienda. Ella me escuchó y, después, me reclamó en tono molesto sobre el por qué nunca le conté esa historia. Si, se supone que nos teníamos entera confianza. Yo le contesté que no se me hacía algo importante. Pasaron los días y fue hospitalizada. No pude verla morir. Solo me avisaron por teléfono que sufrió una hemorragia que los médicos no lograron controlar. Pasé algún tiempo en depresión. También tenía pesadillas. Siempre era el mismo sueño. Mi esposa se veía como el espectro de la bruja. Ella sangraba. Yo intenté parar su hemorragia. En eso, de la nada, aparecía la mujer del mazo y me atacaba. Siempre despertaba después de recibir un golpe. Recibía ayuda psiquiátrica. Sin embargo, los medicamentos que me dieron no alejaron las pesadillas. Contacté por medio de un conocido a una médium. Ella me ayudó. Según me dijo, el espíritu de la bruja me siguió, pero no pudo conmigo. Por eso se alimentó de la energía vital de mi esposa que era más débil. Nunca más volví a andar con nadie. Pienso que solamente una vez podemos enamorarnos de verdad. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Gracias por ver el video.